Podría estar bien, ¿verdad? Lo bueno que tiene cinta es eso, que no falla, es cierto. Pero ahora mismo creo que este tiene 100%. Porque también con los guarros que son de estar todo el rato bajando la precisión, chicos. O sea, tiene 100%. O sea, me tienen que bajar la precisión para que falle. Y por cuatro puntitos de nada no creo que se marque mucha defencia. Y tiene que quitar bastante más. Entonces, a ver, ¿con qué Pokémon empezaba primero? Con Umbreon. Ah, con Umbreon. Vale, pues entonces... Te he usado de aquí. Bueno, eso está claro. Casi todos los Pokémon del alto mando tienen alguna mierda para hacerlo de la precisión, así que... Ay, con un poquito de suerte... Es que Umbreon es bastante lentillo, así que a lo mejor puedo ser más rápido. Es que el Cooler lo tenemos muy bajito. Es curioso, porque me hace bastante falta el cabrón. Sí, además con el ataque especial y todo el rollo. O sea, Venceta no se quita. Pero cinta... Es que cinta la tengo ahí un poco... No sé. Un poco de decoración, se podría decir. Sé que suena un poco feo decirlo, pero... No sé. Joder. Para no aceptar, claro no. El golpe crítico, evidentemente. Vale, pues el primero fuera. El que más problemas nos podía dar, pues prácticamente no lo hemos sacado. Bueno, no, ya, ya. No, todo esto, venga. Cuenta. Tanta lluvia, tío. No me prendas estas mierdas. Muy bien. Mure Crow. Mure Crow es el cuervo de siniestro, ¿no? Sí, es el cuervo. Entonces, Lucha no le afectaba, ¿cierto? Más que nada porque creo que como es pájaro, el pájaro no le afecta tal, así que aquí es mejor Yarados. Aquí Yarados es mejor con el tema del colmillo hielo, ¿no? Ducha neutra. Porque sería pájaro acero, que al menos le afecta, y el hielo no le afecta nada. Pero es pájaro siniestro. Pájaro siniestro, eso. O fantasma, pájaro fantasma. Si es el cuervo, no que le afecta a los sándwichos. Vale, me voy a poner a Angie. Te pregunto por qué Karas, nuevo bebé, te pongo apuestas que regalo una sub. Ya pasó en Paper Mario. Ay no, no he visto nada que has puesto. Es que estoy muy centrado. Que si serás capaz de pasártelo al tomando, regalaré una sub. Y si yo cogeré y regalaré yo. Yo cogeré yo, la que coja al mando y lo caño. Es que regalaré una sub. Perfecto, me voy a hacer por ti. La mierda está aquí. Muere puto. Si, no voy a hacer nada. Vamos a ver, congelate. O muerete ya directamente con un crítico. La verdad es que no está todo bien. Y yo que no, eh. Si se pasa la vida, como están, regaló las sub. Home Dome. Que cojones es un Home Dome, tío. Home Dome. Me suena fantasma. Si, a mi igual. Ese se queda hasta así como un poco momia. No, es que yo le he metido a un hombre. Si. Ah, perro de fuego. Ah, que se cual es. El perro es satánico. Vale, pues podemos seguir con este, no? Porque el fuego no me va a afectar. Siniestro tampoco me va a hacer nada. A lo mejor incluso habría sido mejor hamburguesa. Tiene más nivel y todo ese rollo, pero... Vale, cascada. ¿Qué estás imaginando, hijo de puta? Me ha sacado el dedo, hijo de puta. ¿Será? Me ha sacado el dedo, hijo de puta. Me ha sacado maldades. Vale, eso sí. La de niveles que tiene el hijo de puta también. Sí, pero mira. Me ha sacado un puntito. Me ha sacado una valla. La madre que lo pudo parir, tío. Un sonrío. A ver. Creo que me mate, ¿no? O sí. No. Sí. Golpe crítico, cómo no, tío. Me ha sacado mi puta asistencia, colega. Joder. Es que, de verdad, eh. Estoy de los críticos hasta los putos cojones. ¿Tienen alguna cosa que hacer que aumenten? No, porque si no, no me explico yo esto. A ver, asunto crítico. ¿Qué pasa? Pues aquí, como me mate este ya... Ni. Oye, tronco. Vale, o sea que con pulso hombrio me destroza y ya está. No hay más. Se usa el tabuz de su abuelo. ¿No? Diría yo. Pero vamos, no sé ni si lo va a matar, la verdad. No sé ni si voy a ser más rápido, porque este cabrón es muy rápido. Vale, bien. Se ha pasado, eh, con el punto de daño. Ah, claro. Ah, vale, ha fallado. Siempre me pasa lo mismo, tío. Vale, bien. Ah, lo de conteo. Por eso he hecho lo de imaginación. ¿Qué Pokémon era? No lo sé. ¿Qué Pokémon era? No lo sé. Gengar. Gengar, vale. Entonces... Sado, ¿no? Contra fantasma. Sí, por cojones voy a tener que usar a Sado, porque no tengo otra. Tío, esos dos Pokémon que me ha quitado del medio me ha destrozado. No podíamos haber hecho algo, pero ya me dirás tú, a ver qué cojones hacemos ahora. No sé qué haces, pero tiene pinta de doler. Tiene pinta de doler. Sí. Ah, muy bien. Es eficaz contra mí. Sí, la verdad que tiene sentido. Otro vecino que no, ¿eh? Pues nada. A intentarlo con un... Con hacerle algo. Si se confunde y tal, le podemos hacer algo de daño. A ver si se confunde un par de veces... Claro, cómo se la confunde. Estamos juntos, ¿no? Pongo el que estamos juntos. Ya está. Ah, que... Bueno, vamos a ver. No sé, podemos utilizar alguno de estos para revivir a alguien, pero es que nadie puede como... Es que nadie le afecta a este capullo y tampoco creo que aguante una mierda. Ya, no me preocupes. No tengo nada. ¡Suspiroz! Es como el que hace este capullo. Es como el que tenemos que sacar. Vamos a ver. No sé si va a hacer esto. Vale. 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 No está ya. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Vale. De nuevo. Maxima Elixir, no sé qué es lo de esta 2. Pues yo que sé, voy a tener que intentar con Angie a lo mejor. Sí, con Angie, creo. Porque al menos planta como que no la afecta, ¿no? El aborador. Porque Shadow está en la mierda, o sea, Shadow no creo que... Bueno, aguantar aguanta un ataque y le debería de quedar poco ya también. Es que, a ver, podemos simplemente cambiar ahora porque si me va a hacer ataques de veneno o lo que sea, o de planta, no me va a afectar mucho. Y creo que podemos aguantarle y podemos pegarle no. Y si encima falla, pues de puta madre. Todo el culo es con golpe aéreo. Que nunca falla. Sí. Tío, será siempre a más lado de eso recurrente. Es que lo gracioso era eso. Puso golpe aéreo, que nunca falla. Sí, yo en plan, pero tío, ¿se trae esto? No, 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 no. Y como nos paradicemos, por mucho que no me afecte... Lo malo es eso, el temente volar y luego caer. Vale. Vámonos. Vámonos. Bien, bien. Ahora vuelvo a usar vuelo rápidamente contra Gengar, que a lo mejor hasta... No, en todo rayo... O sea, acaso usaría rayo con puso. No, 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 usa vuelo. ¿Pero por qué? Si estoy paralizado, no me va a dejar hacer nada. Es que encima debe tener una... Aún tiene que tener una de estos, tío. ¿Aún tiene tres? No, es superponción, digo. Ah. Sí, sí, ya sé que tiene psíquico. Tío, pues ha hecho lo otro. Si le hacemos veneno, es neutro, ¿no? No, este no. Veneno... Sí, sí, me da igual que me mate, la verdad. ¿Uso yarados y lo revivo? Por si acaso. No nos arriesgamos, ¿no? Mejor no arriesgarse, la verdad. ¿Motisco es eficaz? ¿Por qué? Claro, porque señores que lo dices fantasma. Ah, si, esto afecta fantasma. ¿No? No era fantasma y psíquico lo que afectaba únicamente a este gilipollas. Aparte es veneno, veneno no afecta... Este es fantasma veneno. Exacto, no es para nada efectivo. Si vais a decir cosas así, no las digáis. Ah, dices por lo de veneno. Claro, es que es veneno, perdón. Si, esto afecta fantasma. Coño, de haberlo sabido... Vale, pues ya está. Perfecto. Vale, hemos revivido a yarados, que a lo mejor hemos gastado esa mierda, pero... Oye, no está mal, hemos pasado a Karen. Le afecta muy mucho. Eso no lo sabía. Yo creía que era fantasma y psíquico lo único que afectaba... La verdad es que me importa una mierda lo que digas, tía. Moritina. O sea... Joder, encima tiene diálogo cortito, eh. Vale, lo primero quitarle el paralizar a... Tabuz. Hiperpoción. Vamos a curarlos. Por intentarlo vamos a intentar, pero ya os digo yo que... Ya no. Puta Sundero, no he hecho nada al final mío. Ay, cuando vaya a avanzar a la siguiente región y todo el rollo la usaremos más, pero... Hasta aquí ahora... Está muy de decoración, la verdad. Es que tienes que tratar... Sí, tío. Me pasa todo el rato lo mismo. Creo que solo hay dos páginas y me quedo como... No sé, tío. El siguiente es de tipo dragón. Entonces, el que debería de romper más es... Angie, ¿no? Angie, totalmente. Bueno, ahora sí que me arrepiento de haber utilizado el... El max de revivir. Porque me habría venido muy bien para revivir a... Sacrificar a uno de los Pokémon para lo que sea y revivirlo con á tope de vida. Á tope de Power. Bueno... Joder, llevamos un montón de rato, eh, con la tontería. Claro, como esto se ha alargado... A ver, ¿qué saca de primeras? Saca directamente un dragón, porque si saca directamente un dragón, vamos a Protolas. O sea, sacamos Angie y que Dios... Empieza con un Gyarados. Empieza con un Gyarados. Tiene tres dragones. Un índice, Sairadáctil, Charitas, Gyarados. Y empieza con Gyarados. ¡Abdiel! Bienvenido a la familia de Frensultineros. Por favor, le haces a las mamas. Ven, ven, ven. ¡Ay! Tengo hambre. Saca Gyarados. Que primero te sacas Gyarados. Ah, que primero. Joder, ¿ves? Empieza con Gyarados. Entonces... Pero a ver. Si sacamos directamente a Gyarados, nos arriesgamos a que... No. Empieza el lance con Gyarados. Que Gyarados es el primero que usa Gyarados. Ya. Ya. Y os estoy diciendo que lo único que afecta a Gyarados es Gyarados con Bendito. Ah, vale. Joder. Es que no sé, no sé. A ver, de verdad. Tengo que explicar lo que estoy diciendo. Sí. Madre de Dios. Juan, tiene Bendisca y Trueno. Bueno. O sea, que él me afecta también a mí. Muy bien. Va a poner Gyarados a una velocidad increíble. Como no? La musiquita. Nivel 46. Me va a hacer un freno y está luego maletar a mí. Se viene la folladita. Se viene. Primero la música sí que hay que decir que está muy bajo. Ah, otro que usa Pulso Dragon Forever. Oye... Oye, tronco, macho. Yo de verdad eh. Qué puta suerte tengo yo con estas mierdas. Siempre igual. Espera que va la tercera mañana eh. Hombre. ¡No puedo trinar mis propios voluntarios! ¡No puedo trupefos! ¡No puedo trupefos! ¡No puedo trupefos! ¿Lo que te parece que yo no me doy? ¡Debería que se apage extra en su obra! Esto por ser agua no me da daño, pero claro, me hace mucho menos daño que lo tengo. Me puede congelar, también es eso, ¿verdad? ¡Hombre! Bien. A ver, ahora en principio tendríamos que atacar primero, así que no te jodas. Buenísima. Aerodactyl. Este era roca volador, ¿verdad? Vale, pues vamos a mantener a este aún de momento, que no me lo caliente. El problema de Aerodactyl es que se lo chetan, tío. Vale, cascada. Golpe aéreo. ¡Hostia! Golpe aéreo. ¡Que nunca falla! ¡Espera! ¡Toma! ¡Venga, caras! ¡Toma, caras! ¡Toma, caras! ¡Toma, caras! ¡Toma, caras! ¡Toma, caras! ¡Toma! ¡Toma, caras! Encima aguantamos, ¿as? O sea, que aún tenemos hamburguesa para, a una mala utilizarlo como... como... como revivir. ¡Toma, caras! ¡Venga, vámonos! ¡Ostras, ostras! ¡Oder! Como se nota que, claro, el repartir no está puesto... No está puesto el que está puesto. ¡Joder! ¡Empezamos fuerte! ¡No, pedazo de cabrón! ¡Por favor, congélalo! ¡Ay, Dios! ¿Qué hago? Es que... es que... ¡Me arriesgo a que falle! ¡Ah, qué mierda de suerte, mío! ¿Para qué? Para adelantar, para estirar lo inevitable. Es que lo único que se me ocurre es tirar de Sado, confundirlo... ¡Sí! ¡Tirar ahí, hacer cosas, ¿sabes? Eso se aguanta, claro. A ver, de entre todo lo malo, ataco después, así que diría de usar de... ¿Es siniestro o no afecta a dragón, no? No es mucho. O sea, no pone no afecta, quiero decir, que sea neutro. Parece que era solamente agua, ¿no? ¿Electricidad? No, vale. Me ha quedado porque me va a pegar o no me va a pegar, lo que sea. ¿Para dragón? Está 120, 160, justo el número redondo para matarlo, ¿eh? ¿Para dragón en cielo? ¡Bobada! Ya no hay aquí. No sé qué. Es que trueno también. Es que no me ha quedado tráctil. Lucha sí que no afectaba, ¿verdad? No era... Ponía no afectar a dragón, ¿verdad? Buena neutro también. Es que si no la hacemos, demolición. Ah, porque es volador. Con todo ese golpe de aire no me va a quedar otra. Con fuerza, incluso. Fuerza va a ser mejor, ¿verdad? Es que el problema es ese, dragón A. Trueno. Es el más fuerte de los tres dragones, también, digo. Fuerza, ¿no? Ah, ya nos ha confuso. Qué bien buena, ¿verdad? Esto mismo está luego. Ya, esto está bien. Ah, ya aquí estamos. No es que no le he quitado ni nada. O sea, prefiero utilizar esto para... Yo no sé. Como me la voy a matar igualmente de una hostia. Ah, pues... Hombre, aprovechando esto ahora... ¿Qué quieres que te diga? Pues si vas a hacer esa guarrada... Pues yo te hago otra guarrada. Ah, que tiene otro dragonite de nivel 50. Me estás de puta broma. Joder. No. Hasta luego, más carne. Y ellos no fallan los truenos, ¿eh? La vida. Venga a las familias de estos dineros y por favor, le haces a las normas. Ven, espérate. Y ellos no fallan los putos truenos. Hola. Lo que me jode es que vamos a tener que levear. Y eso me jode una cantidad increíble. Porque me apetece poco o poca mierda, la verdad. Ah, eso sí. Ya con todo el disrespect, ¿sabes? Me utiliza el trueno con este. O sea... Vale. La verdad que me viene de... Como muy al culo, ¿eh? Que me metas eso. Porque yo te cojo y te paralizo a ti también. No sé qué de los dos va a ser. Va a ser el marido. Vale, pues están muy bien. Muy bien. Bastante en la mierda, la verdad. Va a usar una hiperpoción. Y ahora dos. Aunque me lo mata de un trueno. No sé cómo... ¿En serio? Vale. Mira, se lo llega... Llega a usar el hiperpoción en alguien que no quiero por el puto Yosti y cierro aquí el estil. Eso, eso. Tú usa tu el... Tú... Tú a tu rollo, amigo. Eso, eso. Tú usa, tú usa. Vale. Justamente me... También me haces el... ¡Hola, Elote! ¡Hola! La verdad que me va a matar igualmente, así que... No le podemos utilizar a este para buscar a los demás. Y que al menos aguanten un poquito. Donde le hay que meter. A ver, porque entre esto, el puto Yosti y el otro, aún podemos medio reventarlo. A ver, vale. Vendeta, pues. Vale, bien. Aún podemos calentarle un poquito. Ah, qué bien. Ya, pues, Dios. Ya se va a dar para los prunos, ¿no? Es que si lo hubiéramos quitado en plan un poquito más de vida... Un poquito. Es que no más, ¿eh? Un poquito más. Dios, es que hamburguesa creo que es mi mejor opción aquí ahora mismo. Sí, ahora mismo. Esa os hundere. Porque tampoco hay rayo de acción. No, pero si la planta no le afecta tampoco. No, pero no afecta rayo a la planta. Ah, eso sí, pero tiene golpe de amor. Es que nada, solo necesito quitarle un poquito más. Es polador, por lo cual no... Es cascada, es que tampoco tenemos mucha más que hacer. Tengo que quitarle un poquitín más para que luego con el golpillo del otro... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bienvenida a la familia. Dejen sus tinieros y por favor leas de las normas. Y que no te... ¡Ay! Y así ya con los dos destellos, tío, usando el trueno con dragón, o sea, con la desplompeza Que barbaridad Vale, bien Vale, falló Me viene creciendo a vacunarlo Un poco lo mismo, o me puede paralizar y me puede hacer No, no, no Es que sois más tontos y no nacéis de verdad Va a caer que yo te diga, debes hacer algo Ah, bueno, sí, al típico streamer que le dona 5 euros y cae Es muy divertido O sea, no le vuelves el mensaje directamente, panea lo del streamer Ah, que también tienes que limpiar mierda Bueno, me viene bien porque no va a pegar ahora Y aparte tiene justo lo de la vida para que con aquí sí o sí lo mate Ya, lo peor es que tenemos otro más Ya, y más nivel Porque yo quería que este era el más nivel Porque digo, tiene sentido Que tenga más nivel Es que puedo jugar a, en plan, consado O confundirlo en alguna forma Perfecto Se va para la diga Bienvenido a la familia de sus dineros Y por favor, le das en las normas Ven, pelote ¡Ay! Su otro es más, su gana ¿Tres? No, no, no No me jodas No Ah, sí, queda otro dragonite Ah, ojo Queda este y otro más ¿Segundo que antes o es que ya su otro es otro? Este no tiene trueno Este no tiene trueno ¿Y esa razón de ser? Ah Que sí, cometa Draco, creo Tío, por favor, un poquito Date un poquito más de daño Gracias Por favor, no te me paralices ahora Gracias Más que nada porque ahora de un colmillo lo mato Lo uso a su nere y puedo revivir a alguien Bueno, ya si te me cargo con este Yo qué sé Yo ya doy palmas con el culo O sea, palmas Madre mía, ¿cómo te mate con esto, tío? Nada, saco Falló el ataque Ah, no Cabronazo Cabronazo Eres un puto cabronazo Más que cabronazo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Mira labras Ha fallado Me cago en mi puñetera Santísima madre, tío Tío, por favor Vete a tomar por el culo, ¿eh? ¿Me pones tan que? Ah, claro Ah, claro Ah, que Gracias a veces Sí Sí Yo diría Si ha dado otra vez Intentar curarlo Si es que sobrevive ahora esta Eh, bueno Cuando me pegue la hostia Si es que me la pega Viva los revivirs Sí Viva el guarreo, la verdad Si sobrevive aún puedo utilizar un revivir Por ahí, ahí Ah, en plan de Surprise Pero no Eh, Nakaman Eh, bienvenido a la familia De que sus tineros Que por favor le hace las normas Ven venete Ay Y dice que Angie puede aguantar un ataque Que no tiene suena Ah, entonces me arriesgo Joder, me paralizo O sea que ya no tengo Ah, no ha gastado el rollo Vale Hola, Nakaman ¿Qué tal? Buenas Vale, pues teniendo en cuenta Que no lo tiene Y está paralizado Y está confuso Ya sería raro Que me pegaran A tengo un ampas Tío Y está Parece que no es una jugada De alguna vez ¿Por qué? Porque usted Es un pítico De una De una De una Es un pítico Guay Soy un profesional Yo No No Pues me Oye A ver Se ha quitado justo la vida Que con un poco de suerte A lo mejor se muere Incluso Bueno, si pego un pítico Ya te cago Uff No hay que hacer Un pítico Incluso Cárate 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 Está bien Se queda uno Hijo de puta Se queda uno de vida No se puede morir directamente Vale Y encima Angie ahora nos sube A nivel 40 Si me quedan mal Vale Bien Ahora solo nos saca A 10 niveles Y ahora nos saca A nivel 11 Que estará Overnight Thousand Por 5 La verdad Yo dejaría a Angie Y el fombo Yo Dejando Bueno Si no me mata A esa mierda Claro Que perfectamente Eso perdía el turno ¿No? Es que si no se muere Y ahora 2 Quiero decir No me mueras Hijo de puta De verdad, macho, es que claro, me sacamos 10 puntos y me descomo cojones, no me va a matar. Bueno, con el espado me va a matar uno detrás del otro. ¿Podemos ir a lo plan guarro e intentar sobrevivir? Es que me da igual sonido a todos, tío. Vale, se ha confundido. Si, carame, no me queda otra más que tirarla aquí. Espera, 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 espera. Congélate, congélate, congélate. Sería genial que se congelara. Sería, vamos, la mega hostia. Un crítico también. Por eso, claro, eso también le cura el mal empado. O sea, podemos intentar ahí en plan con revivir cosas y extenderlo inevitable. Maniacías con vuelo, por dios, es como el golpe aéreo tuyo. No, 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 no. No, 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 no. Cómo lo voy a intentar, pero vamos. Porque es un ataque de dragón y la mona es un ataque de dragón. A ver si no podía que aceptaba ningún momento. ¡Bueno! ¡Que se puto bien, amigos! ¡Vamos! ¡Hola, Matt! Tenemos que haber revivido un Pokémon más porque ahora vamos a estar... Sí, el Pokémon se ha enfado otra vez. ¿Hemos bajado el ataque tres veces? La verdad es que no sé quién revive un más o menos... Bueno, este ha sobrevivido un enfado antes, ¿verdad? Y aparte es más rápido, Miel. Claro, ¿cómo no? Vale, espera, espera, espera. Pero si... Si esto no lo haces, ¿verdad? No sé, pero si esto no es un ataque de dragón, ¿no? No sé si esto no lo haces. No sé si es que esto no lo haces. Pero que no... Si esto no lo haces, ¿no? Bueno, si esto no lo haces, ¿no? No sé si esto es que no lo haces. No sé si esto no lo haces. Pues si esto no es que esto no haces. Oh, este también tiene un rayo sobre él. Evidentemente no. Tengo mala suerte de... ¡Niño de 5 años! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué pelea de besudos! ¡Niño de 5 años! Maldita la Patriz. ¡Losidos! ¡Losidos! ¡Los días! ¡Es un día! ¡Un día, amigos! ¡Eres un día lejos! ¡Me has hecho un día! Oh, man. Aguante. O sea, ya no me ha quitado ni 40 de vida, o sea... Debería de aguantar al menos eso. Veamos con el rostro, que tiene niveles 80. Lo que pasa es que después de este tenemos que pelearnos contra el otro. Es tu puta. Encima tiene mucho pepe. Ya lo veo, ya. No, lo que ocurre también es que por cada enfado son dos o tres golpes más. O sea, dos es una vez y luego se repite, se repite. Ah, vale, claro. Entonces tiene como más pepe. Ya lo veo, ya. Cuando tiene 10, por lo cual hay que por un mínimo de dos o tres veces, puede ir de 20 a 30. Encima me quita un poquito más de la mitad, así que... Ha vuelto a curarse. No sé. Sí, ha vuelto a curarse, pero eso hace rato. Y ahora, por ejemplo, ¿ves? Tabutnia no tiene rayo confuso. Entonces sacarlo ahora mismo esto es absurdo. Debería a Andy con un millo de hielo a intentar oscura. Y si no, pues ya está... Nos hemos arriesgado mucho viniendo aquí con... Pokémon de nivel 34 con un poco. Ah, claro, ya no está confuso. Evidentemente, tío. Evidentemente. Es que si no, explota el universo, tío. Es que si no, explota el universo, tío. Es que si no, explota el universo, tío. Es que si se ponga que rato. Congelate, hijo de puta. Congelate. Congelate. Claro, por tanto, golpe mierda que hace. No aguantamos el golpe en realidad. O sea... ¡Bien! ¡Vamos! ¡Me cago en mi santísima! ¡Qué suerte hemos tenido, chaval! ¡Joder! Esto es como un puto parto, tío. Con la diferencia que un parto, madre mía. Luego tienes al niño en las manos y dices... ¡Joder! ¡A la puta basura! ¡Joder! ¡A la puta basura! Madre mía. A ver... Todavía quedó el chavista. Vamos a cambiar a Tabut. Eh... Es que... Me lo aguanto ya prácticamente... Puedo ir a en plan a hiperpoción e ir a por todas, pero... No sé yo si lo voy a poder... Es que una cascada debería de reventarle, ¿no? Entonces... Sí. O sea, furan a Diarados y por todo. Un poco. Salva a Cuerza. Ya no. No le mataré una. Bueno. Ya, pero... En la mitad un poco, ¿no? No tiene nada que me infecte ni nada por el estilo. En español, le bajo un poco el ataque. Espada. No, venga. Tío, con los putos críticos ya, eh. Hasta los putos cojones. No debería matarme eso, ¿no? Evidentemente me mata. No me lo puedo puto creer, tío. Me cago en todo. ¡Qué cerca hemos estado, colega! ¡A la verga! Claro, como me ha hecho lo de la garra humbría, digo, pues... Eso tiene que quitarme incluso menos. O si no, ¿qué puto sentido tiene? Nos hemos quedado a uno, tío. ¿Qué intento dar esta? Pues intentarlo. Madri, ¿en serio ahora? ¿Vas a dar por culo, hijo de puta? ¿Quién está a favor, caras? O vaya. O vaya con la faena, tío. Bueno, a ver. He sacado tanto dinero que puedo comprar perfectamente todo lo que he gastado ahora mismo, eh. O sea... Pero diréis, mirad, si hay súper revidiosos. O sea... Sí, hemos conseguido más dinero del que hemos gastado. Hostia, se puede llegar. Mira, si hay más revivir porque ahí hay una... Restauratodos. Pero revivir no... Eso es demasiado cheto. Ah, pues tal, vale. Restauratodos. Esto es lo que da que me va a acceder unos cuantos porque... Quieras o no, en algún momento puede haber allí alguna cosilla, ¿sabes? Revivir es evidentemente otros 15 o por ahí. Nada. En principio... Bueno, incluso... En principio con... No, pues es que instigamos el día de hoy. Sí, ya me he dado cuenta. Ah, me pasa comprando restaurats y todo. Eh... Guarda. Pues nada, eh... Twitch, ya sabéis que tenéis que decir. Youtube, muchísimas gracias por estar un día más. Espero que hayáis disfrutado de esta terminante parte y nos vemos en la siguiente. Así que no os olvidéis de darle corto, like, comentar, suscribiros a ustedes y darle a la campanita para que se llegue todo el porni. Nos vemos mañana más y puto mejor. Agur y ser felices muyallos. Bueno, pues ha sido un proceso. Bueno, me he dado positivo, has leveado sin querer. Sí, han subido bastantes niveles. He conseguido tanto dinero. Pero, o sea, lo que hemos amortizado lo hemos recuperado. Así que... Ni tan mal, oye. A ver... Quiero mirar, a ver, en la dichosa cascada aquella, a ver si... A ver cuántas... Ven, porque es que si no en la calle Victoria creo que se le va a pasar. Unas cosas con Fari. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por cierto, Blaneku, que te he visto andas por aquí. Blaneku. Ah, un Pokémon, tío. Un crítico ahí. Un crítico habría venido. Pensaba curarme al Pokémon, pero digo... Si me hubieras sacado a mí. ¡Claro que sí, guapi! Hay que saber que has aprendido tú en la guardería. Sí, sobre todo con Bruno, eh. Te saco con Bruno. A ver qué haces. Habría sido gracioso. Jo, aún tenemos los repelentes de la calle Victoria, eh. Bueno, se nota que hemos andado poquito. Ha sido muy intenso, ha sido muy largo todo ese rollo, pero ha sido... Uy, la abuela, lo que te ha aprendido. Uy, la abuela, lo que te ha aprendido, chocho. Ha aprendido a tejer. Ahora... Bueno, a mí no me has dudado de que vas a aprender. Ahora se va a hacer el jersey de lana. No sé, en principio, no sé, espérate. Estamos por aquí andando. Aprovechad para deciros que podéis suscribiros con Pitchframe. Encima es el tiempo. De tapacito más carácter. O sea, más barato. Está de puta madre, amigos. Oh, no. Vale. Estos yerbajos. Estos yerbajos así tan simples. Les regaló un jersey y me deja ganar. Esto, hija de real. A ver, a lo mejor el Dito da una experiencia que te cagas. No lo sé. Es que yo no. Tengo que dejarlo en la hora de día. ¿Pero queréis dejarlo con Kiwi? Claro. A ver. Pues es que para que tenga un amiguito Kiwi. Así lo va a reventar. Ay, Dios, Kiwi. Es que digo si aguantas. Eso no es dar muy buena experiencia, eh. Una puta mierda. A ver. Puede ser que no sea Dito lo que hay aquí y hay algo que sí que da. Creo que aquí simplemente es para atrapar a Dito y ya está. Menos mal que es una zona de experiencia, eh. Madre mía. Me llega nada más experiencia y yo qué sé. Me caigo de culo al suelo, tío. Me llega. Eres tú. Encima es difícil pelear contra esta mierda, ¿eh? No quería hacer eso. No quería hacerle lo otro. Bueno, más que hablar con José Rá... Más que creo que yo soy hijo de culo, tío. Porque es un pito. Digo... Sí, tiene pinta, ¿no? Los picos son pelaces. Ay, Dios, eso le vive loca. Hombre, aún... ¡Hombre! Cuando se transforma... ¡Es verdad! Si se transforma sí que puede dar más experiencia, ¿no? Eso sí es verdad. Pero esa misma experiencia... A ver, 500... Hombre, a ver. No es mala idea porque si me copia, por ejemplo, al Gyarados... Lo mato con un Gyarados con un Trueno... Incluso puedo hacerle un ataque y que lo deje tiritando... Con un mordisco o algo así. Y luego con la otra mierda le hago otro mordisco y lo mato. Esa es la tónica para farmear aquí. Porque si es así aún tiene su sentido. A ver, ¿haces esto? Claro, ahora hacer retroceder y me como una tremenda polla. Es que tengo todo ataque que retroceder. Y nada, Juanse. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Es que no sé... Creo que me cuesta menos ir por la cueva y enfrentarme a Rions y Onix y esas cosas. Daba mucho menos experiencia, pero aquí... ¡Ah, amigo! Esto, 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 esto sí, esto sí, esto sí que puede ser. Esto sí que puede ser. Esto sí que puede ser la hueá que necesitamos. A ver también ahora qué experiencia da, porque... Pues da lo mismo que la otra cueva, ¿eh? No veo yo aquí, ¿eh? A no ser que haya otro Pokémon. A ver, si es con lo del... Eh... Lo que os he dicho antes. Le pego un bordisco, le quito a la vida. Edith se transforma en Gyarados. Yo mando a ese Gyarados. A ver, 500 de experiencia para ambos es muy buena idea. Pero el problema es ese, que lo hago retrocede constantemente. Entonces, cuando retrocede... ¿Tienes un café? ¡Ah, no! Yo qué sé, si es que... Como es una mierda... ¿Para qué quiero yo esto? ¡Pero dejadlo en la bordería con Kiwi! Dios, pero ¿por qué quieres hacer esas muy moñadas? Porque... Es bonito. Yo tengo un amigo. Con el que jugar a hacer huevada. ¡Madre de Dios! Yo... Yo no digo nada, ¿eh? Yo no digo nada. O sea, yo... ¡Cermallera! ¡Anda, mira! Ahora se transforma súper rápido. Te voy a hacer huevadas. Te voy a hacer huevadas, tío. Claro, es que... Lo que pienso es un huevo, ¿no? Me hace gracia que este sea más rápido que yo. ¿Cómo es esto? ¡Ah! Claro que sí, guapé. Ya lo atacó antes, pero hay otra vez. Veo esa colita y es que veo una gamba, tío. Sí. Y evidentemente lo que le haces es a la pequeña gamba. ¡Shhh! Niña madre. Vale. Encima juntale... Hombre, si atrapó esto sería como atrapar un kiara. No, bueno. Definitivamente es mejor idea ir a la cueva esa. A mover, no. A mover, no. Más que nada porque, chico... Eh... No. Te quedaste sin amiguito por hacer huevadas, tío. Es que se ha puesto Jamborrambo, tío. Y si se ha puesto Jamborrambo, que le den por saco. Jamborrambo a mí no, eh. Yo lo intenté. Anda, que se vuela al inicio de la entrada. O sea, que cada vez que quieras ir a la liga tienes que... Que haya volado Yomando. Es posible que haya volado Yomando. Es posible que haya volado Yomando. Bueno, puedes curarte los Pokémon aquí abajo. Así que tampoco. Yo siempre ordenaba la calle de historia, tío. Sí. Es que no sé. Me decían eso. La cueva esa. La cueva... O sea, la cueva. Lo de la parte de arriba de la cascada en la zona Safari. Y yo, bueno. Habrá que hacerlo. Y como siempre os equivocáis. Estoy fuertote, eh. Estoy mamadísimo, tío. No, 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 no. Siempre he leado lo hay. En la calle Victoria. Además, teniendo esto... Es que encima te lo han dejado hasta más fácil, tío. Tienes a la señora esta que te cura los Pokémon. Eh... Te metes en un segundo otra vez a la cueva y a darte de hostias. A darte unos ricos mamporrazos. Joserra. Joserra sería buena idea. Porque se acababa con un Pokémon que estaba muy bueno. Así que... Pero claro, aquí sí puede salir... Golbat. Puede salir Onyx. Rayon. ¿Qué más puede salir? Porque a lo mejor sale alguna cosilla más que no tenemos lista. ¿Algún Stenic? No. A lo mejor copian... Copian como en el rojo. Es que en el rojo salía... Golbat. Arbok. Onyx. Y Rayon. A lo mejor no salen Onyx. Rasputin. En tu cara, ¿eh? Esto sería levear únicamente a este que no muere de un rayo. O sea, el trueno. A la muerte. Por todo. Sí, la verdad que conmigo es mucho más eficaz. No es el que me matais. Sí, le ha toco más adelante. Sí, le tendría que haber pegado un tamporrazo yo mismo ahí. ¡Ah! Venga, hombre. ¿Qué coño te has creído? Y ya está. A ver... Podemos hacer una cosa. O levear directamente a los Pokémon que... justamente necesitamos. O levear a todo el mundo. Que no sé yo. Que sería lo más productivo aquí. También sería una alternativa bastante buena a prenderle el rayo. Nos vendría muchísimo mejor. Pero claro, se implica meterse en la... Meterse en el otro sitio. A ver... Sí, con usarlo dos veces ya prácticamente un colmillo, ¿no? Sería en plan usarlo dos veces y colmillo-hielo, colmillo-hielo, colmillo-hielo. ¡Ah! El oso. El oso moroso. Vale, vale, vale. Coño. Lo último nos mató. Coño. Además me preguntaba yo, ¿qué coño saldrá aquí? Dios, este todo es chupísimo. Creo que lo usé una vez. Creo que lo usé una vez en mi equipo. ¡Han dado un Joggy! Es el oso Joggy. Hace jogadas. El diseño, no sé, es simple, pero es... Es hermoso. Es hermoso, pero es simple. O sea, es... Es una buena experiencia, la verdad. Bueno, que seamos sinceros. Hércules. Bueno, podemos mantener a Angie. Hamburguesa, como ya está con un nivelico que dices... Ya vale. Objeto. A la hamburguesa le podría hacer algo del destello. Aparte. Es verdad. Tenemos una escama corazón que la conseguimos antes aquí en un... En un plis. No, pero te estoy dando cuenta de que es una emite normal. No, ya. Que no lo digo por eso. Y además no sirve para eso. Eh... ¿Qué ataque podemos aprender que haya de algún nivel que sea bueno para alguien? Sí. 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 ¿Qué estoy haciendo? No sabrás. ¿Objeto? ¿Qué tal? ¿Cómo? Ocho. Que como estaba pensando Lo de la pregunta esta Ah, vale, coño Yo quería que directamente se pondría Evidentemente el de los putos objetos, tío De verdad que juego Porque claro O sea, que no se gasta Bueno, si se gasta Si lo usas Ah, Graveler también Ah, sí ¿Ves? Algo así Algo sí, sí que no estaría mal Porque con tóxico también en los dragones A base de turnos y turnos y turnos Podríamos ir matándolos Es que se va a hacer de casca O sea, por mí yo llelo a eso Yo, te he visto Si lo usas No podemos comprar la leche No tenemos la desvaya Por eso, eso es lo que estoy diciendo, Alexi O sea, si hay alguno que aprende Algún ataque que no No está mal Que bueno De momento Creemos Que tóxico podría ser uno Un pito contra otro pito Un pito nao Un empito nao Tóxico pez Hombre, la verdad es que Ya casi no habría que mirar más Tóxico y tóxico O sea, loco es casi Lo que pasa es que da muy pocas Tenía los 260 Tío Ah, también hay que pensar Que casi ganamos Pero por los revive Máximos Así que Aunque le bebemos un poco Bastante Es muy posible Que nos comamos una tremenda coronga Vamos Tendríamos que tenerlos a todos Sino que es importante Mañana probablemente Será un directo de farmeo De chill Hablamos de lo que sea Películas, anime, juegos Pues bien así Creo que eso os antoje Ostras ¿Por qué no mejor Con cámara rápida Lo hacemos en un momento Tiki, tiki, tiki? Te pones tú aquí Yo me pongo ahí A ver, Rukul Entonces ya tengo todo Sino un target Que el lado está Se podría, claro Yo dije que no quería Hacer cámara rápida Pero claro Entonces por sería Así que es una tontada Es una tontada De llevar a la contraria Ahí ya Mientras que haces ejercicio Y te pones tus videos De YouTube Sí, porque puedo pasar En un momento La partida No, no Te digo Lo que haces aquí No, mi ordenador Que esto es más cómodo No tengo todos Los enlaces Y todas las cosas Y pasa la partida Como guardada Y ya está Ahí andamos Tenemos un montón De seguidores Pero lo típico Están ahí Están haciendo cosas Están haciendo ocultos Son muy majos La mayoría Son muy majos Sería una idea La verdad Con tóxico Protección Y vuelo Joder Ahí la verdad Que meterías un montón A por favor Hay una piedra Ya no Ya no hay una piedra Es que quiero subir De nivel Digo Tío Es que está ahí Ya nada De subir Quiero subirlo Si Tenemos que darme Los raros Pero a ver Es evidente Que lo más conveniente Se ha usado Es cuando ya Te hacemos Delevear Es el día de yo Te das como Me salió en el mayor Cuando era niño Te decía Mi hermana Mamá ¿Puedo ser malo? ¿Ese no quiere ser malo? En vez de acostarse Y ponerse a leer Eso para él Era ser malo Menudo malo Que tú eres igual O sea Nos damos poquitos Nos damos poquitos Y armamos un alboroto Dales proteínas Eso también Sí También las proteínas Y las cosas que tenemos Eso sí que se Espera tú Que Hidrobomba Cuidaba el dato Porque era físico ¿No? Hidrobomba Amigo Es especial No Aparte prefiero No Porque además Es que Yara 2 Tiene muchísima diferencia De daño Cascada es mucho mejor No me han tenido Hidrobomba No quieres una tachetito Pues un tachetito Ya Pero Puedo aprender Que será X Peñeno X Yara 2 Tinturar Cascada Colmillo Oye Lo de trinturar Cambiarlo por colmillo No por mordisco No es una mala idea También Aparte Las piedras que hay aquí Si las rompes Te dan escamitas También Pedacloss Con Abocajarro Golpe aéreo Golpe aéreo Ya la tenemos Que nunca falla X Que barbaridad Que barbaridad Ya está Ya le he moliado No es una mala idea Lo de la tijera X Claro Sería tijera X Para cambiarlo Por la bomba Lodo Esa Un tóxico No vendría mal No sé por qué Lo reemplazaríamos La verdad Bueno por mordisco Posiblemente Porque no No sé Tampoco le viene muy bien Al Crobat Y luego ponerle Al diarador Lo de trinturar También Pero claro Para eso necesitaríamos Tres escamas Estas para atrás Cascada 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 ¿Qué me parece el juego? Muy guapo Lo que vale Ya no me parece tan guapo ¿Por qué me llamas Con un número Que no se ven Si no te gusta el número Diré Y ya está También es verdad Se puede levear En la liga Porque no Utilizando Lo que claro Nos ha salido rentable Porque hemos llegado Hasta el final Haciendo guarreos Y cosas No sé yo No soy más guapa Que ese sea Eso Pero sí Tengo un mejor pulito Aparte es divertido Levear en la liga No tendría que usar Tampoco cámara rápida Vale Esto es muy probable Que utilices Ya pero Luego tendrías que Espallar Y perder dinero Ah eso sí Seguro Hostia Si llega el punto En el que me paso la liga Sin usar pociones Y red y dir Yo ya no sé Disculpa ¿Cómo te llamabas? N Manolo Antaño conocida como Manolo Y por las noches de los sábados Soy Andrómeda Dos cartas que seca más necesitaría Tres ¿No? Como un bluxo Porque no sabemos Es que no sé Los ataques de los demás Pokémon A lo mejor también hay Algún Pokémon que aprende Algo que está interesante Si es así Sí También para Claro Para saber más o menos Cómo tira El alto mando Lo veo eh No importa la idea Además es que Lo que no tenía yo tan claro Era el dinero que daba la liga Estaba seguro yo de eso Lo juego Es que al salir le digo Que si me ha dado tiempo O sea me ha dado Para comprar de todo Tío O sea lo que he gastado Incluso luego más Hay que tener en cuenta De que aquí también Estamos un poco Más loco que esto Ya no hay nada Yo que sé Voy con el piloto automático Y ni me acuerdo Más mi idea Era mandar esto a la mierda Sí Ya llevamos tres horas Y media Chaval Yo tengo hambre ¿Has hecho el otro CD? He hecho la liga La primera La palmeo Minero Para campo Sí porque si ahí Claro Te va a hacer falta Encima con la Joderla De nivel que tendrá El año Yo lo que me toca Los cojones Es saber que Red Tiene Pokémon de nivel 80 y tantos Ahí es lo que me toca Un poco los cojones Porque si hay que palmear Hasta nivel 80 y tantos Qué dolor Qué dolor Qué dolor Qué pena Chaval Qué mambrosa Fue a la guerra Ya os digo yo Que en especial Ese Si no lo derrotamos A la primera Se queda ahí ¿Sabes? Algún día Podría ser Porque al no Podéis conseguir Puntos para comprar Escamas corazón Ah Entonces se pueden También conseguir así Escamas corazón Y las capturas Lo que dice Sí El precipito corazón A ver Las piedras Las piedras que hay aquí En la calle Victoria Dan escamas corazón La segunda liga Tiene El máximo nivel A 75 Yo lo que me pregunto ¿Qué es mejor? Ir al Pokelón Y hacerlo Del tema De las carreras Y eso O Romper rocas aquí ¿Qué es lo más eficiente? ¿Qué es lo más eficiente? ¿Qué es lo más eficiente? Yo diría que Esto Pero ya hoy no Ya Vamos a terminar No, no Hoy ya no Hombre, al no No se tiene Para suerte Lo que pasa es que Ya me han dicho Que no todos los días Así que bien Ya empezamos Ya de entrada Empezamos de puta madre Pues nada Twitch Venga Nos despedimos Muchísimas gracias Por estar en este Grandísimo direct taco Nos vemos ahora En el discord Porque la fiesta Se traslada aquí Bueno A nosotros Nos va a ser Hoy en un poco Ausentes Porque yo tengo Que ir a hacer la cena Y hasta que no Termine de la cena Y me pongo hasta El culo de comida Y no vais a saber Mucho de mí Y yo voy a molestar Que ir a la luz